Mi corazón está triste Oye muy triste y partido en mil pedazos Porque te he visto mujer Oye mujer, abrazada en otros brazos Mi corazón está triste Oye muy triste y partido en mil pedazos Porque te he visto mujer Oye mujer, abrazada en otros brazos Yo no sé qué voy a hacer Voy de fracaso en fracaso Yo que te quiero mujer Y hoy te veo a cada rato Pero ya mi corazón está palpitando de arrastro Yo no sé qué voy a hacer Voy de fracaso en fracaso Yo que te quiero mujer Y hoy te veo a cada rato Pero ya mi corazón está palpitando de arrastro Acompáñeme, maestro piña Que me estoy muriendo de dolor Acompáñeme, maestro piña La vida es una ruleta, una ruleta la cual yo no comparto Aún no nos hace felices, a mí me parto en pedazos La vida es una ruleta, una ruleta la cual yo no comparto Aún no nos hace felices, a mí me parto en pedazos Yo no sé qué voy a hacer, voy de fracaso en fracaso Yo que te quiero mujer, y hoy te veo a cada rato Pero ya mi corazón está palpitando de arrastro Yo no sé qué voy a hacer, voy de fracaso en fracaso Yo que te quiero mujer, y hoy te veo a cada rato Pero ya mi corazón está palpitando de arrastro